y les pido aiembros de alguien que me vaya a marcar declaren a ingenieros si quieren contrapuntear y pacarré cuando va con favoranza para usar déjenme comprar cinco mercados que no me sirve para acá Сколько mercados le voy a decir una cosa escúcheme lo cuñao quien conmigo está cantando está muy equivocado porque yo canto muy bueno y que es que usted muy mojoneo Usted no hay mojo nieve y dijo que canto bueno, pero lamento me vende en la cruz del nazareno Lo voy a crucificar con la luz y en el sereno, baila que me da rabia un aguacero sin subeño ¡No! ¡No me voy a ir con la rabia! ¡No me voy a ir aquí para que sepa mi pana! Esto es porque siempre está bloqueado en pura cantaña, porque yo soy el que muero en la raya Y el que muero en la mayoría dijo que es un daño rata, oiga Francisco Mercado Hermano, ¿qué es lo que pasa? Si le maté a Boroturi y el peollito de Farasa, yo le apago la candela y me le meo en la voraza ¡No! ¡No me voy a ir con la perveda! ¡No me voy a ir con la perveda! ¡No me voy a ir con la perveda! ¡No me voy a ir con la escuela! ¡No me voy a ir con la escuela! ¡No me voy a ir con la escuela y yo no estoy estudiando! Pero los que ustedes no sabían que Reynaldo está triunfando, que triunfo en el pueblo de Dóse de Arauca estaba sopando Tienes que reconocer que soy tu papa cantante ¡No me voy a ir con la perveda, que no sé, que se lo puede conmigo y que nunca va a poder Lo vaya a su papá arriba, lo vaya a dejar caer, y en el suelo lo remato con la punta de los pies Con la punta de los pies y en el suelo lo remato, pero lamentablemente en este completo me aparto Porque ya me salió de mi padeo y yo no lo asistí en el caldo Que me acerré que atravesado como carrera de un maestro Yo pienso que no tengo atravesado Porque déjeme decirle que conmigo estoy equivocado Yo soy el cara paulante que es un paulanteo el ganado Tengo el cojante de la fiesta y que no fuera otro lado Se trata de la berta de David y yo que es un paulante Pero no me travesé, te estoy sobrado del norte Yo tenía mi declarado y ya no tiene mi goce Y que ahora saque el escuelo para traspasar el cojote ¡No! ¡No me lo vas a pasar! Porque no me cae el beso, es que no puede cantar Haga daño por un brazo y en la condición regar Para que este Pablo Chupito mismo pueda ganar Y no me pueda ganar este Pablo Coplarito Y te lo llevo al micrófono, escúchame paisadito Para que usted escuche cantando a los cojones de un barrito Que los dejo a repuntar con la vida de granito ¡No! Los dejo a repuntar con la vida de granito Que los dejo a repuntar con la vida de granito Ni que le grite a la gente que canta demasiado Pero lamentablemente usted es un desafinado Quiero bajar esta vaina por eso usted está picado Por eso usted está picado y yo me bajé de esta vaina Usted me bajó de aquí porque usted le dio la gana Hecho a repuntar con la vida de granito 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 Y se me sigue jodiendo con la vida de granito 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 de Pero lamentablemente nunca me podrá ganar Yo voy a llamar un pañazo en la punta y la guijada Que te voy a dejar el pescuezo por lo llevaste pa' atrás Yo voy a dejar el pescuezo Pero los intolerantes no me preocupo por eso Usted no me va a salvar ni la vida ni los rezos Porque en el alfa cantando yo soy el que me interesa ¡No! ¡No!